Hace 70 años un sueño comenzó a tomar forma. Hoy me encuentro aquí de testigo de esa historia y quiero compartirlo con ustedes. Iniciamos como una empresa familiar en 1954 y desde el 2011 nos unimos al mayor holding de empresas turísticas del Uruguay, 5M Travel Group. Somos formadores de experiencias memorables. Generación tras generación hemos sido el puente entre sus sueños y la realidad. Hemos sido testigos y cómplices de la confianza depositada en nosotros. Una confianza que se ha transmitido de padres a hijos, de abuelos a nietos. Hemos enfrentado obstáculos y desafíos que nos han hecho más fuertes. Con nuestro equipo, determinación y pasión los hemos superado con éxito. Nuestra empresa es sólida y versátil para quienes buscan aventura, descanso o nuevas oportunidades de negocio. Nuestros servicios turísticos abarcan las experiencias vacacionales en el mundo, la recepción de viajeros en Uruguay y soluciones a medida que facilitan los viajes corporativos. Año a año hemos crecido. Hoy contamos con una casa central totalmente renovada, una sucursal en el corazón de Carrasco, una nueva sucursal en el barrio de Positos y nuestro implant dentro de la Embajada de Estados Unidos. Nos definimos por nuestra gente y la pasión por lo que hacemos, nuestra capacidad de renovación, nuestra resiliencia ante los desafíos y nuestra habilidad para perdurar a través del tiempo. Seguiremos navegando por el viento de los cambios y el esfuerzo constante, ese que nos empuja a seguir avanzando. Porque si algo sabemos, es volar hacia adelante. Cumplimos 70 años dando vueltas por el mundo y esto nos convierte en la agencia de viajes con más trayectoria y experiencia del país. Gracias a ustedes por ser parte de nuestro viaje durante todos estos años. ¡Vamos juntos por muchos más!